Esta canción va a dedicar a Famitata Cleto, que se encuentra ahí arriba. Ya les había comentado, la primera vez que yo la canté, la canté en su compañía. Y me llena de nostalgia cantarla y que Dios no esté aquí, pero ahí le va. Ya no brillan las estrellas en mi cielo, ya la luna llora triste igual que yo. Desde el día en que te fuiste vida mía, la alegría que había en mí se terminó. Y a las flores del jardín se marchitaron, ya los pájaros no cantan, se han callado. De mis ojos brota el llanto y más no aguanto, de mis ojos brota el llanto y más no aguanto. Yo no sé qué voy a hacer si no regresa, de tristeza moriré yo sin su amor. Dime, luna, cómo le hago con mis penas, aconseja tú a mi pobre corazón. Y si acaso desde el cielo tú la miras, dile, luna, que regrese por favor. Dile, luna, que la extraño y que la quiero y que yo vivir no puedo sin su amor. Gracias por ver el video. Yo no sé qué voy a hacer si no regresa De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor